Intendente, estamos en el nuevo Paseo Postanero, bueno, abajo de la barranca, no sobre la barranca. A ver, ¿qué nos puede contar de esta nueva obra que ha dinamizado y la gente ya está disfrutando? Bueno, es cierto, la gente la inauguró sola, ¿eh? Incluso cuando estábamos en etapas de construcción, acá lo que se hizo es un trabajo importante de refulado, de recuperación de barranca caída y, bueno, de cuidado de la ciudad. Ya, el río come, el río va avanzando, va generando cueva, va generando erosión hídrica y eso hace que la barranca se vaya retrocediendo y en las últimas décadas los moriosos saben que retrocedió muchísimos metros. Esto es una forma de proteger la ciudad, de cuidar nuestro patrimonio ribereño y de permitir un acceso al río. El San Lorenzo siempre vivió un poco de espaldas al río, ¿no? Entonces, esta nueva dinámica de un San Lorenzo que tenga acceso a las actividades deportivas, a las actividades náuticas, a la pesca, a la navegación, va a abrir nuevas ventanas. Acá estamos con Gustavito Rolón, que es quien lidera la Escuela Municipal de Canotaje. Ellos hacen un trabajo doble, canotaje y un poco de actividad casi de pesa, porque tienen que subir las piraguas hacia una altura de casi 15 metros. Ahora estamos proyectando con ellos para tener el piraguero y la sede aquí abajo, donde estén a una cota razonable para poder hacer su actividad cerca del río. También vamos a trabajar mucho con el tema del medio ambiente. No olvidemos que nuestra barranca es una falla tectónica natural, es un tesoro geológico y estamos trabajando también, como acá se han encontrado muchos fósiles de fauna pleistocena, con un paseo vinculado a lo temático de la fauna prehistórica de nuestra región. Acá se han encontrado distintos esqueletos, principalmente de gliptodontes. Otra cosa importante es que esto es una obra en progreso. Esta es una primera etapa. Después vendrá una etapa de protección de barranca, de mejorado, de forestación y demás mobiliario urbano. Va a haber distintos sectores. El sector de canotaje, un sector para actividades náuticas, es respetar también a los pescadores históricos de nuestra ciudad. Muchos son de barrio 3 de febrero y todavía hay familias que se dedican a la pesca para la subsistencia, para su vida cotidiana. Un espacio para pesca con devolución. Y algo importante, estamos programando ya, junto con entidades de comercio de la ciudad y del área de turismo, por eso me acompañan a la subsecretaria de turismo, cosas que ya veníamos haciendo antes de la caída del sector central del campo de la gloria, de la defensa del campo de la gloria, que son torneos de pesca embarcada con devolución, torneos de pesca costera con devolución y una fecha nacional de offshore, que es una actividad náutica deportiva que convoca multitud. Y ya tenemos muy avanzado eso. Y algo más interesante también para los anonesinos. Cuando queremos cruzar a las islas, para disfrutar un rato la arena, tenemos que ir a Rosario, el que quiere cruzar con una lancha. Ahora tenemos la posibilidad de tener aquí mismo un muelle, un embarcadero, para que en el próximo verano los jóvenes y no tan jóvenes podamos cruzar a la isla para disfrutar de esta maravilla y también enlazar eso con el proyecto turístico que tenemos para la ciudad de San Lorenzo. Así que, primera etapa de la obra, avanzar secuencialmente, cuidar la protección frontal de la barranca y trabajar mucho. Con esto, lo que es deporte, acceso al río, turismo y por supuesto la parte recreativa de nuestro Paraná, que San Lorenzo nunca explotó. Consejal Ores, bueno, esto es una decisión política que lleva adelante el intendente de nuestra ciudad. Nosotros, con mucho compromiso, con mucha vocación, también de transformación de la ciudad de San Lorenzo, apoyamos en habilitar cada una de las partidas presupuestarias que se requieren para todo este movimiento. Donde estamos ahora, antes no existía. En la recuperación del patrimonio de los sanlorencinos, para los sanlorencinos y para todos los visitantes. Así que la verdad que estamos muy comprometidos con este proyecto político que va a continuar transformando definitivamente en obras y en servicios para todos los sanlorencinos, para el turismo, para lo que yo muchas veces denomino un círculo virtuoso, para los deportistas, para los emprendedores y para todos los jóvenes y todos los runners, todos los que hacen deporte. Una obra recuperada, nueva, una obra que suma definitivamente algo que dijo el intendente de nuestra ciudad, nuestra vinculación, nuestra conexión con el río Paraná. Profe Rolón, ¿cuál es el proyecto que tiene ahora el maestro Rosas? Bueno, estamos parados donde va a estar la Escuela Canotaje Municipal, que para nosotros es la verdad que es lo que vivimos en la ribera del río. La Escuela Canotaje cuenta con 120 chicos todos los años. Estamos en la Federación Santa Fecina, también estamos en la Federación Argentina, o sea que ya para el año que viene ya cuentamos con una fecha del Santa Fecino y con una fecha del Argentino. También se corre una fecha del Campeonato Argentino Triatrón, que ya hace años que se hace, que bueno, ahora con la costanera como está va a estar espectacular. Y para nosotros, la Escuela Canotaje, la verdad que tener acá abajo, para que los chicos tengan el acceso rápido, que como decía, que teníamos que subir a Barranca todos los días, bueno, para ellos están muy contentos con esta obra que se hace. Una cosa importante, recién lo mencionaba Hernán Ole, hay mucha gente que corre y está bueno. Queremos un circuito, lo que se llama calle tranquila o circuito saludable o un circuito especial para que la gente que hace actividad aeróbica, tanto chicas que patinan o gente que sale a correr, lo hagan en un lugar seguro, una calle calma, calle tranquila o circuito aeróbico. Esto va a formar parte de eso, así que tenemos que consensuar horarios para que no se utilice para el tránsito y sí para la actividad deportiva. Lo que señalaba Gustavo también es un paso fundamental, tenemos que tener nuestra Escuela Municipal de Canotaje al lado del río, porque hace más pesas subiendo y bajando en la piragua que Canotaje. Es importante, aparte por la cuestión de seguridad de los propios participantes en la escuela. Y lo que se viene, el muelle, para tener un embarcadero de lanchas a la isla para el turismo, para quien quiere pasar el día, para avanzar con todo lo que tiene que ver con este ensamble entre el río, la ecología y una ciudad que crece. Bueno, lo que ustedes ven, primero un trabajo importante de refulado y recuperación de Barranca que se fue cayendo por absoluta falta de trabajo desde el Estado durante años. Ahora habrán visto también en el Campo de la Gloria que la obra del gobierno provincial que está paralizada desde hace cuatro años la hemos empezado. La vamos a terminar con mano de obra municipal, con refulado y con tensiones como hemos hecho acá. Abajo donde estamos parados hay gaviones de hormigón. Usted ve tierra nomás, pero no es solamente tierra pisonada. Abajo de esto hay una pared de gaviones de hormigón de aproximadamente dos toneladas cada uno formando pared. En el relleno hay materiales que hemos evitado que vayan a una cava o a una tosquera o a un relleno sanitario. Hemos recuperado también de los pavimentos urbanos que hemos ido cambiando y aprovechamos la rotura de hormigón de la ruta 12, o sea que nada se tira, todo se aprovecha para esta protección de la barranca y este nuevo espacio que la gente ya disfruta. Pero hay que trabajar mucho en forestación, mobiliario urbano, accesibilidad, con tensiones, así que la obra sigue.